Buenos días, y bienvenidos a un nuevo vlog más ¿Qué tal estáis? Por fin a ver vlog más cojo aquí Por fin a ver abajo Hoy es noche buena y mañana a la final Pues esta noche es noche buena Esta noche es noche buena Y... Parece un angel Sí, un angelito Y digo voy a ver vlog ya porque voy a ponerme a cocinar Este año es un poco más diferente Porque hemos tenido... Es una chupacámaras Este año es muy diferente Porque la consume por el medio de la cámara Bueno este año es diferente porque Hemos tenido que cancelar comidas por el tema del COVID Porque está fatal, fatal y da miedo Entonces como nos tenemos que juntar A ver, a ver, a ver voy A ver, a ver A ver A ver Le reclaman Pero que os contaba que como este año la cosa está muy mal de COVID Y nos tenemos que juntar con dos núcleos diferentes Que claro, estos núcleos habrán estado con otros núcleos Estos días es como que demasiada mezcla Y así como están las cosas también de más vale prevenir Entonces vamos a ser nosotros cuatro Que somos Joaquín La mamá de Joaquín Dilan y yo Y vamos a celebrar Bueno pues nos he hecho buena navidad Y el 26 también juntos Teníamos que ir a Menorca el 23 Pero al final tampoco hemos decidido ir Porque estamos esperando resultados de PCR Porque ha habido un positivo en la familia Entonces estamos esperando Los segundos PCR Sí, estamos esperando los segundos PCR Porque solamente ha habido uno Y todos los de alrededor de la misma casa Han dado negativo en el primero Y están esperando el segundo PCR Para descartar el COVID Porque siempre puede ser un falso negativo El primero Entonces da miedo Y bueno están esperando el segundo PCR Mis padres también se han hecho un segundo PCR Hoy les da los resultados Y dependiendo de los resultados Iremos o no iremos Hoy voy a cocinar un poquito para atrás arriba Porque tengo que ponerme a cocinar Que voy a preparar por primera vez Un bizcocho de turrón Que lo he visto por Instagram A Verónica de Laos y Limón Y tiene una pintada increíble Encima ella chiquita del canal Que desde antes está embarazada Dilan Así que estoy muy contenta de... Bueno le voy a hacer una recetita de ella Así que va a liarme He comprado un molde He comprado este molde En Carrefour Porque estaba buscando Un moldecito así bonito Que fuese alto Para hacer El bizcocho este Y los vi en Amazon Pero eran bastante caros Porque había por 30 euros Más chiquerías Y pensé Joder 30 euros En un molde Que a lo mejor luego no lo uso muchas más veces Porque claro No tengo mucho tiempo de cocinar Pero bueno A lo mejor me animo y preparo más Porque yo soy así Si no sé Si tengo cositas y tal Es como que Me hace mucha ilusión O sea yo decía Joaquín Eso es para mí Es como un regalo de Navidad Porque A mí estas cosas Como me encanta cocinar Me hace mucha ilusión Y voy a hacer Un bizcocho de turrón Y luego también tengo que hacer Unos mini quiche Lo voy a hacer Porque tengo el menú de hoy Que quiero hacer Unos mini quiche De jamón y queso Luego voy a hacer Queso brie Rebozado Con mermelada Que esto está buenísimo Y luego voy a hacer Un aperitivo Que seguramente lo habéis visto Muchas veces por mi Instagram Y por aquí también Porque creo que lo decía muchas veces Que está muy bueno Y nunca falla Que es un poquito de pan bimbo Con un trocito de queso brie Y cebolla confitada encima Esto está O sea la mezcla de sabor Está increíble Y yo creo que voy a hacer Y después voy a hacer Mejillones al vapor Con mayonesa casera Luego voy a hacer Gambones al horno Con ajo perejil Y... Bueno y mucho limón Eso mi sola lo hace Yo siempre las hago a la plancha Pero mi sola es que hace al horno Entonces La salí al horno Y luego el postre Este bizcocho Que espero que me salga bien Porque os imagináis Que me va a salir bien Pan patatus Hace mucho que no cocino bizcocho La verdad Pero bueno Espero que me salga bien Y este va a salir el menú Bueno luego también Anosorbete de limón al cava Lo hago mañana En fin Mañana tengo otro menú Que supongo que os haré el vlog O a lo mejor lo hago todo en uno Ya veremos Pero bueno Eso es lo que voy a hacer hoy Bueno tengo todos los ingredientes por aquí ya La harina Azúcar novena Azúcar blanco Levadura Sal Cacao puro Yogur La esencia de vainilla El aceite La leche que la acabo de calentar un poquitín Y ahora voy a batir los huevos Y el azúcar Tengo por aquí mi ayudante Y mirad que pintada que tiene esto Ya he batido todos los ingredientes Y ya los he puesto dentro del molde Mirad que guay Lo voy a poner al horno Que ya lo tengo precalentado a 180 grados Para que se haga Se pone en el horno para que se haga Si no no se cuece No se hace Y ya está Así que voy a ponerlo al horno 40 minutitos Supongo que el mío Lo tendré que bajar Porque el aceite de gas El aceite Ya no me he puesto el aceite cariño Y ya está Voy a hacer ahora mini quiche Y para las mini quiche Utilizar amasado jaldre Luego Estos moldes para cupcakes Pero Joaquín les está recortando Los bajos así Con papel de horno Y Y ahora lo rellenaré Lo que pasa es que He hecho la cuenta No se ve el dibujo Lo he marcado un poquitín Con el molde este que tengo Y me salen nueve No me salen todos Pero bueno Saremos nueve Esta es más que nada Para hacer la gracia De que sean mini Porque cuando hago un quiche Siempre lo hago grande De ingredientes para hacerla Os lo digo por si lo queréis hacer en casa Uso la masa de jaldre Tres huevos 50 gramos de mantequilla Que la fundo Después le pongo Un botecito De 200 mililitros De nata Para cocinar Queso a Barty A ojo El que queráis Jamón y yo También a ojo Lo que veáis Y bueno Aquí tengo queso mozzarella Pues si no me va a estar queso ¿Quieres queso? Ah, te dé cariño Y lo mezclo todo O sea, mato los huevos Pongo el jamón El queso La mantequilla La nata Y lo pongo esto en un molde Y ya está Y al horno Nada Unos 20 minutos Es que no me acuerdo muy bien Pero bueno Pero más o menos Depende del horno Y está súper rico Esto se te suele dar mejor a ti, cari Pero bueno Hacer esto Voy a probar con uno A ver si he acertado Vamos a ver aquí A ver si he acertado No Espera, cariño A ver Uy, cari Esto se me pega por todo Yo creo que sí, ¿no? Sí 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 es tuyo, cariño Bien, cari Vamos a hacer el taco del tamaño Sí Bien Pues si quieres Ve haciendo tú los moldecitos Pero no, no, no Tienes que hacerlos Pegados unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A mí me sale 9 así Porque juntándolo bien Me sale 9 Y yo voy batiendo los huevos Venga Trabajo en equipo A mí esto me quedan Pero mejor al otro Sí, que da 10 A Joaquín dice que no me gusta Que le grabe porque No le sale 10 Porque a ver Nos estamos viendo como toca Bueno No le pasa nada Se tiene que hacer con amor Y ya está, cariño Y al final están quedando Mejor los tuyos que los míos A mí me he puesto la mantequilla Ya se me ha olvidado Antes de esto iba la mantequilla Le he puesto un poquito más de jamón Y un poquito más de queso Y ahora voy a poner pimienta negra y sal Vale, mira, acabo de sacar el bizcocho del horno y esto hace una pinta O sea, súper alto Lo voy a dejar 10 minutos aquí dentro Lo voy a sacar del molde y lo pongo encima de una rejilla fría hasta que se enfríe y tal Porque dicen que de esta manera no se baja tanto el bizcocho Y ahora que ya tengo esto listo Ah, ya apaga el horno y no lo tengo que apagar Porque van los mini quiche Ahora que me acuerdo El horno de gas tiene mucha fuerza en mí Entonces lo tengo que poner más flojo porque si no se me quema Y ahora voy a llenar los nueve moldecitos estos Que creo que hay demasiada masa Pero bueno, lo que sube si no a lo mejor hago una tortilla Porque esto realmente es como una tortillita, es relleno Entonces a lo mejor una tortilla y ya está Creo que me he pasado con este cucharo, madre mía Creo que sí Creo que sí, le he puesto demasiado relleno y poco A ver Pues tampoco nos ha sobrado tanto, tanto, tanto A ver Nada, voy a esperar que se caliente el horno y lo pondré dentro Bueno, bueno, mirad esto Qué pintón que tiene O sea, huele increíble Ya me imagino yo decorado con chocolate por encima Y turroncito, madre mía, o sea, es súper alto Eso con mi mano Es súper alto, qué guay Como no tenía... Me he dado cuenta de que la regla de horno la necesitaba para poner las mini quiche Pues digo, lo pondré aquí Que todo esto es todo el pan Que más o menos Viene siendo lo mismo Qué pintón Esto lo voy a dejar enfriarse aquí a ver si funciona el truquito este Y se queda así de alto, por favor Bueno, ahora voy a esperar para sacarlos No son cosas que se rompan y eso Y luego lo enseñaré bien presentado Bueno, vamos a ver si está todo el pan Bueno, familia, ya hemos comido De la que está haciendo siesta Le llevo unas pintas de loca Está en la cocina toda la mañana sin parar Ay, por fin me siento Que estaba reventada esta de pie en la cocina O sea, tengo unas piernas que estoy deseando Tampoco tumbarlas Y voy a aprovechar Voy a aprovechar ahora que voy a hacer la siesta Que hemos terminado de comer Para ver el primer capítulo La segunda temporada De Emily in Paris Que la acaban de estrenar Y está deseando verlo ya Pues eso, voy a descansar un ratito en el sofá Porque luego tenemos que ir a por mi suegra Tengo que preparar la cena de esta noche Tengo que decorar el bizcocho Preparar dos aperitivos más Que me faltan por preparar Decorar la mesa Vestirnos Y todo, aunque bueno Hoy como nochebueneta Es como que no sé Me gusta el plan de De estar en familia Hasta con los pijamas En la vida es en plan así Es como que me parece un plan Súper chulo Y no tienes que Porque arreglarte tampoco Yo siempre me arreglaba un montón Cada Navidad me arreglaba mucho Bueno, mucho A ver Te maquillas con base Te alisas el pelo Te vistes arreglada y tal Eso me gusta para fin de año Pero creo que para Navidad Me gusta más el plan Jersey navideño Pantalón cómodo A ver, no chándal Pero pantalón cómodo Y no sé No sé Estar en plan así Me parece más acogedor Y me gusta más O sea, a lo mejor la edad Que me estoy volviendo más así O a lo mejor el año No sé, porque a lo mejor el año que viene Cambio completamente Pero este año me apetece eso Estar cómoda en casa Y mañana tenemos un plan Muy guay Que queremos decorar Bueno, queremos hacer Bueno, hacer no porque ya vienen hechas Pero bueno Las casitas estas de jengibre Que hemos comprado Uy, qué pelos de loca De verdad Pues mirad Compré en IKEA Estas casitas de jengibre Nunca las había visto Vienen seis Y son pequeñitas Incluso las puedes colgar en el árbol Si quieres Pero nosotros van a ser para comer Que vienen aquí dentro Vienen hechas ya Y tú simplemente las montas Y las decoras Porque como no vi esta Dije a ver si luego esta No la van a traer Porque le pregunté Y me dijeron Las chicas de allí Que no sabían Si llegaría este año Entonces me llevo estas Por si acaso O sea cosa Que luego me quede sin Y entonces Al cabo de Un par de semanas Vi esta Y dije Me la llevo Y vamos a hacer las mañanas Y he comprado En el Carrefour esto De colorines Iba a comprar unos Que nunca había visto Que son de la misma marca Creo que sí Que eran de chocolates Y eran en tonos beige Marroncitos Que tienen que estar más buenos Porque son de chocolate Pero bueno Digo Como es para decorar Con Dylan y tal Como que más navideña Así con colores No rojo, verde Y eso entonces Mañana lo montaremos O lo grabaré A ver Que desastre hacemos Decorando la casita de jengibre Y se va a hacer Plana mañana para la tarde Después de la comida de navidad Así que voy a coger Mi móvil Y me voy a ir Al sofá con Dylan Que está durmiendo No se va a enterar Pero bueno Me pondré a su horadito Y me pondré a ver La serie Que me ha hecho un desastre Dylan Mirad Me coge los cojines Y me los pone aquí Así Ala Venga Que destruy Lo voy a recoger Porque no me gusta nada Verlo así Me pone de los nervios Ver la casa Y encima los cojines Si los tienes así Descolocados Me da la sensación De que la casa No está en armonía Voy a recoger esto Y ya Después Veré la serie Que al final Tampoco he comido postre No voy a coger Una mandarina también Qué pena me da Tener que quitar La deco de navidad Jope Ya podía durar más La navidad Es que soy Soy una fan De la navidad Me encanta Veo aquí ahora El libro este Y no lo había enseñado Pero el otro día Hicimos Una Bueno Hicimos una comida Pre navidades Aposta por el tema Covid y tal Mirad la manicura No la había enseñado Mirad No la había enseñado Pero Me he hecho la manicura Así navideña Que hacía que no me hacía La manicura Mil Porque no tengo tiempo Nunca de verdad Hacerme la manicura Y digo El otro día No puede ser Venga es navidad Tengo que sacar un huequito Y de verdad Y saqué un hueco Y me hice la manicura Más navideña Con un rendito aquí Me gustan estos tonos Así más navideños Y lo que os contaba el libro El otro día hicimos Lo del amigo invisible Con una fiesta Pre navideña Por tema Covid y tal Antes de que fuese Las fiestas Y Y mi amigo invisible Me regaló Este Libro Que es súper Chulo Me gusta mucho Este te cuenta 50 historias Sobre la naturaleza Pero en plan Pues como se forma Un arco iris Y las ilustraciones Son súper Súper chulas Pero súper chulas Mira aquí por ejemplo Este escrito que dice De Que vida es esta Si sumidos En la preocupación No tenemos tiempo Para detenernos En la contemplación Es que tiene toda la razón Vamos Tan acelerados En esta vida Que no nos sentamos Hacemos silencio Y visualizamos O escuchamos Lo que hay alrededor Es que por lo menos yo Pues Me cuesta Entonces Este libro Me va a ayudar En hacer esto En detenerme He pensado Que bueno Esto es porque es navidad Y tal Pero voy a coger el libro Me voy a ir A la cabañita nuestra Del jardín Y voy a ponerme A leer una página A escuchar Los pajaritos Que me dé el suelcito En la cara No sé Esos momentos Que valen millones Y hay que Valorarlos Aquí por ejemplo Bueno Pues como una abeja Polinizan a flor Que la abeja Se pone sobre la flor Y se le queda pegadito Se le queda pegadito El polen En las patas Mientras ella Bueno pues Con la lengua Que yo no sabía Ni que tenían lengua O sea Esto es la lengua De la abeja Le va el polen Y luego Va otra flor Con las patitas Va dejando el polen Ese se polinizan a flor Luego el rocío Luego hay uno Que el arcoiris Como os he comentado Luego había también Los patitos Como una mamá pato Enseña a nadar A sus patitos Como que te va Enseñando cosas De la naturaleza Pues que no Que muchas veces No sabemos Y este libro Pues eso Está recomendado A partir de Tres añitos Por ejemplo En adelante Porque aprendes cosas Y está muy guay La verdad Así que estoy deseando leerlo Y para reyes He pedido Una cosita Que es muy chula Que bueno Ya le enseñé Si me atan los reyes magos Que estoy deseando También hacer Que tiene que ver Con este libro Voy a preparar ahora El queso brí Que lo tengo aquí Desmenuzado Me estoy haciendo Dos taquitos De queso brí Los voy a pasar Voy a hacer Queso brí Con mermelada Que lo que se hace Es rebozar El queso brí Que lo que hago Es pasarlos Primero por harina Luego los paso Por huevo batido Y por último Por el pan rallado Esto lo guardaré Luego en la nevera Y nada Diez minutitos Antes de empezar a cenar Lo pasaré Por la sartén Y luego Como está a fondo Y lo mojas La mermela Y esto está riquísimo Mira ya los tengo aquí Rebozados Y ahora los voy a poner En la nevera Hasta que los vaya A pasar por la sartén Bueno Bueno Por aquí ya tenemos Los aperitivos Madre mía Locura Ni me he cambiado De ropa final Ya son las Nueve y media Pero bueno Vamos a cenar Cena navideña Antonia Más íntima Pero creo que a este año No podemos hacer más De juntarnos más Si a que si Dilan Pero bueno Por aquí ya tengo el quesobri Calentito Que es como se tiene que comer Mojándolo con la mermelada Que he puesto Mermelada de fresa Y buenos aperitivos De quesobri con cebolla confitada Y los miniquish Así que vamos a picotear El aperitivo ¿Qué haces? Una lleva súper grande ¿Y qué le falta aquí? No sé Le falta Una pierna Muy bien ¿Y qué más? El cuello El cuello está La barriga La barriga La barriga Y la cola Sí Mira que tengo aquí Tengo una súper huella enorme Con mejillones Tres kilos Me he pasado una burrada Una burrada Ya os tengo aquí Los hago al vapor Con vino blanco Limones Y eso La receta de mi padre Que está súper súper rico Y mirad He hecho Mayonesa Que he puesto aquí Para que cada uno Se ponga en el platito Un poco Para comer en mejillones Y en el horno Mirad Que tenemos por aquí Uhhh Se entela la cámara En el horno Tenemos los gambones Con zumo de limón Recién exprimido Pimienta Sal Qué pintón que tiene esto Madre mía Mira ya le he puesto Chocolate fundido Chocolate fundido Y un poquitín de turrón Sushar por encima Y esto tiene un pintón Madre mía O sea huele Increíble Increíble O sea tiene una pinta Voy a abrirlo A ver qué tal A ver qué tal Y os cuento Tiene un pintón Madre mía Qué lindo Guau Como pesa un cachito De estos Madre mía Qué pintón Que tiene esto Ya voy Y alguien me reclama Porque quiere el turrón Voy voy Mmm Qué buena pinta Madre mía Uy Me sacó la cámara Mirad eso Esa familia Que pintón Dilan Mmm Qué rico Vale Esto tiene una pinta Venga Vamos a probarlo Dilan Sabes que hay picar Los cachos de turrón A ver A ver si a Joaquín le gusta A ver qué tal Venga Nadie no sabe Muy buena chocolate ¿Está duro? Muy buena ¿Está bueno? ¿Sí? A tu turno Venga A ver qué tal está A ver si está rico o no A ver Uy Y ya salió disparado ¿Qué tal está Dilan? No ¿Está bueno? Sí La idea de chocolates Que le pierdo Mira, no le encanta ¿Está rico? Venga Antonia A ver qué tal está ¿Qué hago? ¿Cómo? Sí, lo pruebas Y me dices A ver si te gusta o no Está muy bueno ¿Está bueno? Venga, meto a Kame A ver qué tal A ver Está bueno Ya te digo A ver Tengo que he hecho Un bizcocho Para demasiadas personas No, no, no Vamos a hacer una foto juntos Perdón, perdón Hemos hecho mezquillones Para los demás Gambones Para las personas Y bizcocho para las personas Esto es que llevamos la cuenta De año pasado Que eramos mal Sí, sí Que te grabo a ti Mi vida Sí, no Sí, no ¿Ah, te quieres ver tú? ¿Así? Sí, no, sí, no Mami ¿Cómo pues? Dilan Tenemos que prepararle galletas Y leche a Papá Noel Ahora Ahora sí Se lo ponemos debajo del árbol Ahora Porque como vendrá Y estará muy cansado De ir con el trineo También tenemos que dejarle Un poquito de agua A los renos ¿A que sí? Le prepararemos para Papá Noel Un vasito de leche Y unas galletas, ¿vale? Se lo ponemos debajo del árbol Ven Vamos a prepararse ¿Lo corre? Son las 12 de la noche Dilan Está aquí A tope A dormir Míralo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te cojan brazos? Venga, ven Lo que pasa es que la encimera Está bonita Dilan Sí, suena ¡Hola! Me he brincado de chocolate Espera, casi no te puedo coger Dilan Madre mía Bonita oscura Susi que somos tres Llegamos las almas Le ponemos una ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Olé! Le vas a poner galletas A Papá Noel ¿Eso es? ¿Qué le vamos a pasar? Le ponemos galletas A Papá Noel ¿Eso es? Y leche Leche ¿Vale? Leche Venga, ponle unas galletas A Papá Noel Cariño Todas Muy bien Una galletita por aquí Otra Y la última Muy bien Ahora la leche Ahora la leche Venga Vale, lo pones tú Venga, vas a buscar la leche 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 Te voy a dar un vasito, ¿vale? Se lo pones dentro Vale Ponle medio vasito ¿Te ayudo? Sí Aguántalo tú Muy bien Ponle medio vasito Muy bien Así ya está Así Venga, pon el tapón Lo has hecho muy bien, mi vida Se pondrá muy contento Papá Noel, ¿eh? Si le pones ¡No, no, no, no! Esto es para que él se lo beba Él beberá No para mojar con las galletas Pon el tapón, cariño La leche Y lo guardamos Muy bien, ¿eh? Papá Noel está muy contento Porque le has puesto galletas y leche ¿A qué sí, Dylan? Claro Toma Leche Muy bien Ahora ven papá Noel Sí, cuando nos vayamos a dormir Cuando estemos durmiendo Vendrá papá Noel Sí, para ir a dormir Los papis, mamis, abuela, todos Que no se han derramado de va a ver No lo sé Porque si no, no vendrán Se han derramado Vas a poder con todo Lleva dos viajes Primero las galletas Y luego la leche, ¿vale? Muy bien ¿Dónde lo pones? ¿Aquí? Muy bien, cariño Mamita ayuda porque Sí, sí, sí Sí, diles ahorita Mamita ayuda un poco Porque aquí está la alfombra Que no la quiere manchar Venga Vamos a ponérselo Aquí Muy bien ¿Vendrá papá Noel? Claro, ¿Vendrá papá Noel? Sí, ahora Cuando nos vayamos a dormir Ponemos esto aquí, Dilan Porque papá Noel Ahora cuando nos vayamos a dormir Papá Noel Vendrá a casa Por la chimenea Y nos dejará regalos Debajo del árbol Y se comerá las galletas Y se beberá el vasito de leche ¿Vale? Todo ¿Todo? Mañana por la mañana Cuando te despiertes Encontrará los regalos Debajo del árbol Ahora no Ahora no Ahora primero Nos tenemos que ir a dormir Y cuando estemos dormidos Papá Noel Vendrá con el trineo Vamos a pijama ¿Nos ponemos de pijama ya Y vamos a dormir? Vamos a pijama Si no papá Noel No vendrá Porque ya son las doce Y a las doce Papá Noel Es cuando viene Claro Dile buenas noches Corre Dile buenas noches A la cámara Un besito Está súper contento Vamos a leer El cuento de Navidad Que cada noche Le leemos a ella Desde que se lo compre Que le encanta Se lo recomiendo mucho No sé si lo he enseñado Por YouTube Por Instagram Sí Esto se llama ¿Dónde está papá Noel? Escrito por Mandy Archer Y está súper guay Esto lo compré en la librería Y es todo de solapas O sea es un ratoncito Que busca papá Noel Y claro Lo busca por toda la casa Por las ventanas O sea es un cuento Donde Todos son ventanitas Donde tienen que ir abriéndolas ¿Vale? Y al final Al final del todo Cuando ya es de noche Y todos nos vamos a dormir ¿Ves? Todos los animalitos Se quedan dormidos Pues Se escucha Ho, ho, ho Abrimos la cortina Y como ya todos duermen Pues papá Noel Va a repartir Todos los regalos Con sus renos Y a Dina le encanta O sea es su cuento Favorito Favorito Esto va a abrir ventana Y Ir hasta la última Que sabe que es donde está Papá Noel Le encanta Entonces le he dicho Que hoy Es un hecho especial Que vamos a leer Debajo del árbol Te puedes aquí Venga vamos a leer el cuento A ver ¿Cómo me va a decir papá Noel? No pasa nada Mira ¿Dónde está papá Noel? A ver Mira ratoncito Entra en la casa Y va a buscar a papá Noel A ver si me cuenta A ver ¿Dónde está papá Noel? A ver Aquí Aquí hay un conejito Aquí no está ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Este está durmiendo? Este está despierto El búho A ver aquí Aquí tampoco está papá Noel Ese es un burri ¿Y aquí? ¿Una araña? Aña Aquí tampoco está A mí no sé A seis años A mí no son por seis años ¿Te das miedo a las arañas? Sí Bueno Miedo no Porque no hacen nada Mira Un ratoncito pequeñito Aquí tampoco ¡Cuánta nieve! 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 ¡Cuánto nieve! ¡Cuánta nieve! ¡Cuánta nieve! Ahí no te pudo ¡Cuánta tener tú! ¡Cuánta leche! ¡Cuánta tos holiness! ¡Cuántas galletas! Sí Teifié Ten abril que te et Estoy diciendo, me da un poco bien El año pasado, tú eras más pequeño Y te bebías las galletas de Papá Noel ¿Por qué? Te las bebías ¿Por qué? Porque las querías por tú Y días, no, no tengo nada y te las bebías tú Y le tenían que poner unas cuantas más en Papá Noel Yo me bebía con ella pequeña así Podía beber todo En otro sitio y con otras pintas Porque he estado editando este blog que estáis viendo ahora Y me he dado cuenta de que es súper largo Si yo ahora añado aquí el día siguiente El día de Navidad, la comida de Navidad Cómo abrimos los regalos y todo Va a ser un vídeo súper, súper largo Entonces digo, corto aquí el vídeo Lo despido ahora Y ya en el próximo blog más Veréis el día de Navidad Bueno, y más blogs que vais a tener Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo Y que hayáis pasado unas felices Navidades Y un bonito fin de año Os esperamos en los comentarios como siempre Deseando leeros Os enviamos un besado enorme Y os deseamos que paséis un feliz, feliz y lleno de salud y amor 2022 Bye Bye